Bueno amigos, vamos a finalizar nuestro acostumbrado recorrido informativo en el Estado Táchira. Ahí está Javier Faría, buenos días Javier. Hola, buenos días. En Táchira amanecemos informándoles que comisiones de protección civil inspeccionan la zona norte del Estado luego que las lluvias afectaran los límites con Mérida. Fue restablecido el paso hacia La Fría, las mesas de Ceboruco y La Palmita luego que las lluvias provocaran derrumbes y la caída de árboles en la vía. El paso hacia Mérida sigue restringido por los túneles del Vigía Mérida y también en la zona norte en Coloncito una tormenta eléctrica generó la voladura de techo. Los 29 municipios del Estado siguen bajo la observación de protección civil.